Gracias al gran despliegue operativo, pero principalmente a la colaboración de la ciudadanía, Cajeme es de los pocos municipios en el estado que reportó una semana Santa Blanca. Así lo anunció en rueda de prensa el alcalde Manuel Barro Burgaro, quien manifestó sentirse orgulloso de la participación activa que tuvo la sociedad para lograr saldo blanco en el periodo de Semana Mayor. Asimismo, el municipio entregó reconocimientos a los grupos de Radioayuda Orión, La Villa, Grupo de Rescate Brigada del Sol, Águilas del Desierto y Brigadistas Comunitarios por su ayuda durante los días de azueto. Luis Plasencia Osuna, secretario del Ayuntamiento, informó que en los días de Semana Santa se registró un aforo vehicular de 30.400 unidades con rumbo a balnearios y playas, disminuyendo un 15.5% respecto a 2010. Asimismo, gracias a la campaña Semana Santa en Cocori, se obtuvo una afluencia de 2.500 automóviles y más de 12.000 visitantes, superando la meta de 10.000 visitantes registrada el año pasado. Por su parte, el jefe de la Unidad de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón, comunicó que en los días de Semana Mayor realizaron diversas acciones por la seguridad del ciudadano, tales como brindar ayuda a 60 automovilistas por fallas en sus unidades, derribar diversos panales de abeja, solo por mencionar algunas. En cuanto a la seguridad de los hogares, de los pacientes y vacacionistas, los operativos fueron constantes y coordinados por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, bajo la batuta del Dr. Víctor Manuel Landero Sarbizu. Para el Regional TV, Alfonso Pliego.